Y vamos a bailar Así Oye como va, mi ritmo bueno pa' bailar, la banda Oye como va, mi ritmo bueno pa' bailar, la banda Oye como va, mi ritmo bueno pa' bailar, la banda Oye como va, mi ritmo bueno pa' bailar, la banda Oye como va, mi ritmo bueno pa' bailar, la banda La banda de los Rodríguez Pan Sabroso Aso, aso Oye como va, mi ritmo bueno para bailar La banda, oye como va, mi ritmo bueno para bailar La banda Ahí abajo toca Veracruz Echale copa Pasado Oye como va, mi ritmo bueno para bailar La banda, oye como va, mi ritmo bueno para bailar La banda Oye como va, mi ritmo bueno para bailar La banda, oye como va, mi ritmo bueno para bailar La banda Oye como va, mi ritmo bueno para bailar La banda, oye como va, mi ritmo bueno para bailar Si, se vuelve la Hessen Oye como va, mi ritmo bueno para bailar